La confianza o la solicitud de confianza que se pudiese haber pedido en función a ese proyecto de ley ha quedado completamente desvirtuado. Cuando la Comisión de Constitución termina de armar esto, viene otro oficio, ¿no es cierto? Que es el oficio dirigido al presidente de la República, de William Zapata, presidente del Congreso, invitándolo a que concurra a la Comisión Permanente para que se defienda. Para que se defienda de las acusaciones. Por traición a la patria. De verdad, de verdad, que la mayoría de los juristas y analistas, digamos, más finos, más interesantes, con mayor trayectoria, señalan que eso, lo de traición a la patria, es un esperpento de todo calibre. Pero el Congreso continúa e insiste. En fin, la cosa está así de caliente. ¿Qué tal si le preguntamos a Ana Neira, ex ministra de Justicia, analista político, y una voz siempre lúcida para analizar estas cosas, ¿qué piensa ella de todo lo que hemos vivido el día de hoy? Yo quiero agradecerle a Ana Neira que esté con nosotros y nos acompañe. Ana, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Carlos. Ana, ¿cómo interpretas el hecho que la Comisión de Constitución archivó el proyecto que Aníbal Torres planteó cuestión de confianza? ¿Qué tipo de respuesta es esta? Bueno, claramente lo que han querido evitar es que el Premier pueda ir a formular la cuestión de confianza en el próximo pleno. Hay dos actos concretos para esto. Suspender el pleno de ayer y luego hoy día archivar el proyecto en la Comisión de Constitución luego de tanto tiempo que estuvo en trámite y no se había hecho nada respecto de él. Lo que se está intentando es que esta cuestión de confianza ni siquiera pueda ser formalmente presentada porque, claro, en estricto la presentación no es el oficio, sino el momento en que el Premier va y la presenta en el pleno del Congreso. Entonces, han querido dejar sin piso la confianza que quería presentar el Ejecutivo y, por otro lado, paralelamente citan al presidente la próxima semana para que se defienda sobre una acusación constitucional que creo que coincidimos que no tiene mucho sustento, ¿no? Y bueno, y todo esto antes de que llegue la misión de la OEA también que todavía llega creo que el 20, 21 de noviembre, ¿no? Entonces, sí parece haber una serie de acciones de parte del Congreso que estarían tratando aparentemente por lo menos de remover al presidente incluso antes que llegue la misión de la OEA, ¿no? Antes que formalmente se adquiere la Carta Democrática que el Ejecutivo ha planteado. Esto en realidad a mí me parece que nuevamente sigue abonando en esta, no solo la crisis, sino también en este caso ya incluso interpretaciones bastante discutibles de la Constitución y la normativa vigente, ¿no? A mí personalmente me preocupa además también los precedentes que se van sentando al respecto, ¿no? Con lo que podría pasar luego nuevamente con otro presidente a su futuro. Pero eso es lo que el Congreso está haciendo ahora lamentablemente, ¿no? Creo que es bastante sintomático que el mismo día se hagan todas las acciones, ¿no? Creo que no son acciones aisladas, sino más bien claramente coordinadas porque además todas las remite el presidente del Congreso. No parece ser un accionar, digamos, no concertado, no pensando en un objetivo que parece ser sacar al presidente lo más rápido que se pueda con todo lo que se implica. Sí, esa sensación también tengo yo, Ana, y quería preguntarte que también se convierte en una suerte de modus operandi del Congreso. Es decir, cada vez que el Ejecutivo anuncie que a un proyecto de ley le va a hacer una cuestión de confianza, lo que va a tener es una Comisión de Constitución que rápidamente va a archivar los proyectos. Lo que quiero decirte es que como que la atención no quisieran apagarla, como si la quisieran sostener. Y tengo la misma preocupación que tú, es decir, ¿quién va a ponerle un freno a este enfrentamiento? Sí, yo coincido con esa lectura y además creo que hay que pensar lo que ha pasado, ¿no? Con un oficio, es cierto, aprobado por la mesa directiva, pero solo emitido por el presidente del Congreso, se termina diciendo que una cuestión de confianza no procede. Creo que conversábamos en otro espacio al respecto y en la práctica están dejando sin efecto o haciendo impracticable que se pueda presentar una cuestión de confianza, ¿no? Y como decíamos, además paralelamente ellos mantienen todas sus funciones inamovibles, intocables, ¿no? Como poder intentar abacar al presidente, en este caso acusarlo por una supuesta infracción a la Constitución, por el tema de traición a la patria, que creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y efectivamente el presidente lanzó unas declaraciones previo a ser presidente, luego cuando era presidente, pero no es que se haya tomado ninguna acción concreta para acceder al territorio a Bolivia, como lo que plantearía eventualmente esta supuesta traición a la patria y de hecho el que esta acusación provenga de personas que no han parado de hablar de fraude desde antes de que el presidente fuera electo, creo que tampoco le da demasiada legitimidad a esta acusación, ¿no? Pero Ana, fíjate si... Sí, perdóname, termina Ana. No, no, eso era lo que quería comentar, es un poco eso lo que tenemos ahora en el panorama y coincido, no parece haber un interés de parar el conflicto, sino más bien exacerbarlo, ¿no? Y en este caso el exacerbarlo parece para querer incluso sacar al presidente ya en funciones con la... Si queremos, hay diferentes acusaciones contra el presidente y no vamos a negar que hay algunas acusaciones de corrupción bastante sólidas, pero en términos de lo que el Congreso tiene que resolver, creo que esto es lo más débil de todo lo que tiene disponible, ¿no? Ahora, intentando entender al Congreso, porque quiero ponerme en sus zapatos y entender sus lógicas, de acuerdo al decreto de archivo de la Comisión de Constitución se destaca lo siguiente, cito textualmente, el Poder Ejecutivo al proponer derogar la Ley 31.355 propiciaría el desequilibrio de poderes. Fíjate, ¿ah? Es decir, es completamente contrario a la sensación que tenemos muchos respecto a que el 31.355 lo que hizo justamente fue quitarle espacio al Ejecutivo. El desequilibrio de poderes, desde mi perspectiva, vino desde el otro lado. Creo que tú ponías el ejemplo el otro día en una radio y me pareció muy interesante. Si antes tú y yo teníamos 100 y ahora te dejo con 20. ¿Te estoy quitando o no te estoy quitando, Ana? No, sin duda. Y yo también coincido. La Ley 31.355 ha limitado y yo diría casi ahora con la interpretación que tiene el Congreso casi hecho desaparecer la cuestión de confianza. Hay que recordar para quienes te siguen, Carlos, que esta ley lo que ha hecho es decir la cuestión de confianza solo procede por ciertos temas incluyendo temas que supuestamente son funciones exclusivas del Ejecutivo, no por temas de otros organismos, no por temas que sean competencia del Congreso, no por reforma constitucional. Y además ha dicho que tiene que ser una denegación expresa, notificada al Ejecutivo. Así es. Entonces, en la práctica, yo pensaría, ¿no? Este proyecto normativo, esta ley, la Ley 31.355, es una ley que tiene que ver con las competencias del Congreso, perdón, del Ejecutivo, porque en la práctica está diciendo cómo se interpreta la cuestión de confianza, que es una potestad del Ejecutivo. Que eso se diga que porque es un proyecto de ley y no es competencia del Gobierno, me parece que es una negación de la propia naturaleza de la norma. Si eso se ha hecho en este momento, creo que en la práctica no va a poder hacer esta cuestión de confianza por ningún proyecto normativo hacia el futuro. Y por otro lado, el hecho de que se quiera plantear que la negación tiene que ser expresa, notificada al Ejecutivo, también hace que no, que se esté casi haciendo desaparecer la potestad de la disolución del Congreso. Mientras, nuevamente, el Congreso tiene todas sus facultades completamente incólumes e incluso intenta ampliar las que tiene con, por un lado, lo de intracción a la patria por intracción a la Constitución, que nunca se ha aplicado a un presidente en funciones, y por el otro lado, la acusación constitucional por delitos que también quiere interpretar siguiendo la denuncia de la Fiscalía de la Nación. Y al frente, el presidente de la República, Pedro Castillo, ha dicho, daremos una respuesta contundente ante la posición del Congreso sobre la cuestión de confianza. El presidente ha advertido que en las próximas horas se dará a conocer la réplica del Ejecutivo ante lo que ellos consideran el bloqueo a la cuestión de confianza. Siempre dentro de la legalidad, Ana, ¿qué podría hacer el presidente que podamos definir como contundente? Yo sé que pongo una bola de cristal en tus manos, pero puestos un poco a pensar y a hipotetizar. Bueno, de hecho, los mecanismos de control político del presidente se mantienen, puede también intentar, me refiero a otra confianza o me refiero a diferentes cosas de ese tipo. Por otro lado, está la posibilidad de utilizar también mecanismos jurídicos, presentar algún tipo de demanda de amparo para evitar eventualmente el acudir a la Comisión de Acusaciones Posicionales pensando en el otro tema que también se está planteando. ¿Podría por ahí intentar cambiar el gabinete ministerial y plantear una cuestión de confianza obligatoria que eventualmente le niegue con un gabinete de choque, como se dice? Digamos que hay varias alternativas en términos de lo que podría ser el Ejecutivo. A mí lo que me termina preocupando, igual me parece bien que el Ejecutivo se entienda, pero creo que a todos nos debería preocupar también que esa sea la prioridad en la agenda, ¿no? Así es. Creo que muchos quisiéramos que la prioridad en la agenda sean otras cosas y no esta discusión Ejecutivo-Legendativo que en la práctica por supuesto afecta la institucionalidad por un lado pero también distrae la atención de políticas públicas que sí necesitamos como país como tener medidas contra la pobreza, contra la inflación y todo lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, creo que eso es tal vez lo más preocupante. Yo obviamente espero y si me permiten, aunque no tengo ninguna competencia, invocaría al Ejecutivo por supuesto a que toda respuesta venga dentro del marco institucional y ojalá que sea así. Y el Congreso también por su lado que permita que el Ejecutivo haga uso de tus potestades y no se las limite de esta manera, ¿no? Creo que ninguno de nosotros, yo creo que también contigo, Carlos, conversaba el otro día y que esperaba que la misión de la OEA de alguna manera nos traiga calma, moderación, ¿no? Y me preocupa que de plano esta moderación no parece ser la consigna del Congreso cuando quieren aparentemente remodelar al presidente la próxima semana. Correcto. Con una acusación que no tiene ningún sustento, ¿no? Entonces, la verdad es que entiendo que el Congreso también tiene la potestad de querer quedar sin no ser disuelto, me parece absolutamente legítimo, pero creo que si en verdad quieren una solución a la crisis política deberían intentar una solución más integral y no simplemente quedarse con la idea de saquemos al presidente y quedémonos nosotros en el 2016, ¿no? Que parece ser la consigna actualmente. Clarísimo. Mientras tanto, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, 11 votos contra 10 definieron que el informe final vaya a la comisión permanente. Ana, explícame algo, ¿por qué los 11 miembros que votaron a favor de que el informe vaya a la permanente también están en la comisión permanente? ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es el equilibrio ahí? Si ahí hay algunos problemas con la propia conformación de la comisión permanente, algunos periodistas la miran han estado resaltando, algunos políticos, ¿no? Porque primero que había que sacar a todas las personas que tuvieran algún tipo de proceso en trámite, por ciertos delitos, ¿no? Algunos partidos han resistido a esto tanto en la subcomisión como en la comisión permanente. Y lo segundo es que, claro, deberían en principio ser órganos como diferenciados para que no se sienta una suerte como de adelanto de opinión, ¿no? Si yo ya voté en un espacio lo más probable es que voy a votar igual en el siguiente espacio, ¿no? Lo que sí es cierto es que ha pasado alguna vez también en esta coincidencia, no parece que da mucho sentido, pero existe, y lo que sí luego cuando ya el tema llega al pleno, estos miembros de la comisión permanente no pueden votar. Entonces, claro, estamos hablando de más o menos unas 30 personas que no votan y eso también cambia un poco los porcentajes que se requerían eventualmente para la aprobación del informe y podría ser eventualmente un poco más fácil, se logran convencer a más congresistas de que esto se apruebe pese a lo inconstitucional e irrazonable que es este informe, ¿no? Que ese es un buen punto de vista, claro, se equilibra en el pleno en la medida en que la comisión permanente ya no va a votar el informe, quizás ahí los votos estarían más parejos. Ahora, Castillo ha perdido por 11 a 10 en la subcomisión y en este estado de cosas yo quería contarte que el abogado del presidente requirió a Lady Camones que no intervenga. Recordarás tú el audio en el que Lady Camones junto con César Acuña conversan y ella dice en un mes o dos caería el gobierno de Castillo Terrones, ¿no es cierto? Están ahí tramando, confabulando. Si Camones no vota, la cosa se empata, Ana. Dime, quizás la oposición en esta votación no las tendría todas consigo o crees que pueden llegar a 66 votos con facilidad. Bueno, el Congreso siempre es un poco difícil de leer porque los votos lamentablemente cambian, hay algunas bancadas cuyos votos cambian más o menos siempre y entonces no se puede leer con tanta claridad qué es lo que van a hacer, pero yo calculo que más o menos deben haber establecido que tienen una cantidad de votos para que eso lo pongan en la agenda, ¿no? Igual, por supuesto, luego van a volverlo a medir antes del eventual pleno del jueves y calcularán y si creen que tienen los votos se va a poner en el pleno y si no, probablemente no, ¿no? Esto, Carlos, también si me permites no es que yo quiera decir que no tenemos que investigar al presidente y que no haya participación en todo lo que pueda haber ocurrido y todo lo que pueda haber existido, pero creo que también hay que hacerlo de manera responsable por los precedentes que podemos estar estableciendo luego frente a otros presidentes futuros que tal vez llegarán también con minorías parlamentarias o un poco afectados por las divisiones de las bancadas, ¿no? Entonces, creo que también hay que ser cuidadosos con lo que estamos haciendo, incluso estos partidos que hoy tan fácilmente quieren remover al presidente, de repente mañana cuando sus líderes sean los presidentes van a tener una interpretación diferente. Así es. Ana, pero me parece válido lo último que has dicho ya para cerrar, para no caer en esta dicotomía binaria, ¿no es cierto? Si estás con el Congreso y no estás con el presidente, si estás con el presidente, no, pues, que no nos lleven a ese terreno, ese es el terreno que quisieran que nos movamos. No, acá hay suficiente lucidez, Ana, para entender que el Ejecutivo puede haber cometido mil errores y para entender que el Congreso ha cometido mil abusos, digamos. Es posible entenderlo en esos términos. Queda claro, Ana, tu posición, no hay duda de ello. Muchísimas gracias, más bien siempre, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenas noches. Buen fin de semana. Ana Neira, exministra de Justicia y analista político, además un experto en temas constitucionales a la que siempre escudimos.